Y otro título, y tiene que ver con nuestro entrevistado, que es uno de los hombres más importantes de las relaciones institucionales en Argentina, Hernán Dacuna, que es gerente de relaciones institucionales del gigante farmacéutico argentino en Laboratorios Vago, es un informe que ayer se conoció, que es muy esperado, tiene mucho prestigio. Es el informe con perspectiva trimestral de nuestro Servicio Meteorológico Nacional, estableciendo que vamos a vivir seguramente, no está confirmado, es todo el campo de la probabilidad, un verano atípico con mucho calor, y una frase de uno de los expertos, bueno, cada verano va a ser más caluroso que el anterior, porque efecto del antropogénesis y de la actividad del hombre, y fundamentalmente de uno de los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, cada vez se da mayor el cambio al final. Por eso los informes de sustentabilidad de las empresas, y de un gigante como Vago, en este caso del ejercicio 2023, son tan importantes. Hernán, bienvenido, buenos días, Nacho Riverol saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Nacho, muchas gracias por el llamado, muy bien. No, gracias por tu gentileza. Yo quise enganchar un informe formidable, tuve la suerte ya de ser el segundo que escucho de Vago, pero yo lo uní, yo siempre sigo a este servicio, ayer lo publicó el Servicio Meteorológico, y la verdad que ya todos los expertos del mundo, científicos, físicos, paleontofísicos, están justamente coincidiendo en eso. Entonces, cada informe de ustedes, que vivieron en tres áreas muy determinadas, pero en el tema ambiental, en el tema de recursos, inclusive en lo social, bueno, tienen que ver con eso. ¿Qué podemos hacer todos los días para que nuestra contribución al calentamiento sea un poco menor? Baje. Sí, exacto. Creo que eso tiene que ver un poco con el cambio constante del entorno, que cada vez nos desafía más, y de alguna manera creo que las personas, las empresas, y todas las organizaciones sociales, tenemos que asumir esa responsabilidad de sumar de nuestro lugar, nuestro grano de arena, para tener una mirada mucho más de largo plazo y sostenible en el tiempo. Y si querés, bajo ese paraguas es un poco la filosofía de trabajo que asume Vagó en el tema de estrategia de sustentabilidad. Nosotros tratamos de fortalecer lo que es el corazón de la actividad industrial de Vagó, que tiene que ver con abastecer productos de calidad innovador, generando desarrollo económico en las sociedades en las que estamos, mejorando la calidad de vida y la salud de la comunidad, que ese creemos que es nuestro aporte y que de alguna manera alinea nuestro objetivo industrial con nuestro aporte al desarrollo económico de la sociedad. Es un desafío que aporta, digamos, salud a la comunidad, pero también empleo, actividad económica en el ecosistema. Creo que es un desafío de las compañías de generar ese efecto multiplicador y articular con todas las comunidades. Hernán, yo siempre digo, y permití que lo diga una vez más, ustedes son un corozo argentino, pero ya son una empresa global, con presidencia de más de 50 países, pero la verdad que desde la ética, desde el deber ser, ustedes nunca pierden cercanía con la gente, inclusive con los medios, yo voy a hacer el segundo informe que escucho, y la verdad que es encomiable, como ustedes, con semejante, con la calidad del agua que utilizan, lo que significan sus plantas, cómo siguen reduciendo, por ejemplo, agua, gas, energía para sus plantas. Es una actividad muy científica, muy exacta, pero ustedes hacen posible que año tras año produzcan más billones de blister y de medicamentos, pero logrando esa economía desde el punto de vista de los recursos. Sí, así es, si querés, como bien decís vos, Bagó es una compañía argentina que este año cumple 90 años y hoy exporta sus productos a 50 países. Esa participación en distintos mercados, de alguna manera, nos plantea una vara de competitividad que nos desafiamos año a año, y con esta estrategia de triple impacto en lo económico, en lo ambiental y en lo social, tratamos de superarnos e integrarnos a cada comunidad en la que participa Bagó para mejorarnos. Como decís vos, en el tema de gestión ambiental, hay una parte, digamos, más allá del esfuerzo que hace la compañía y de la optimización de los procesos que generamos año a año, con lo que demanda, digamos, un compromiso de todo el equipo de Bagó cotidiano, hay un factor fundamental que potencia esa posibilidad que es la inversión tecnológica. Hoy la tecnología nos permite dar un salto cuantitativo en los volúmenes de medicamentos y de clases terapéuticas que la compañía produce para poder hacerlo de manera más eficiente y con menos uso de recursos. Digamos, si comparamos el 2023, que es el que refleja el reporte del año anterior, en el consumo de electricidad hemos logrado reducir un 11% del consumo anual, en el gas natural el 20% del consumo anual respecto al anterior, y uno de los desafíos centrales, que es un recurso esencial para la producción farmacéutica, que es el agua, hemos logrado reutilizar el agua, la industria usa un agua de una pureza por encima, el agua potable, por lo tanto la reutilización es un factor central y en el año 2023 logramos superar 27%, lo que habíamos hecho el año anterior, alcanzando los 79 millones de litros recuperados. Eso la verdad que nos llena de orgullo y a su vez nos plantea, digamos, un piso para superar el año siguiente. Ese es un poco el desafío que nos planteamos y con ese objetivo es que articulamos con toda la comunidad, digamos. Nosotros lo que planteamos es eso, para alcanzar estos logros es necesario vincularse con toda la sociedad, con proveedores, spadeholes, etcétera, porque en definitiva, como decíamos al principio, este es un objetivo conjunto y no tiene que ver a veces con motivaciones individuales, sino con construcciones sociales que cada uno tiene que agregar un valor para tener un valor social de impacto. Además, si me permita, vamos hablando con Randa Cuna, director de las instituciones institucionales de los doctores Bagó, que presentó su último informe, 2023, de sustentabilidad. Hay números que impactan, por ejemplo, corregime, cerca de mil proveedores, 75% o más de la industria nacional, proveedores nacionales. Además, bueno, ¿cuánto es la familia actualizada de Bagó? Y ustedes tienen un gran... Este informe se presentó en el flamante comedor de una sede legal cada vez más coqueta y más sustentable, y yo vi mucho compromiso en todas las áreas, que además lo veo hace años. Ustedes tienen un compromiso desde la propia empresa, en cada uno de los lugares, por supuesto, y entonces se pueden insertar, digamos, tan cómodamente con la sociedad. A mí siempre me da esa sensación. Sí, esa es un poco la filosofía de trabajo de Bagó. En todos los países en los que la compañía está, y que de alguna manera reproduce la experiencia que Argentina tuvo, crece a partir de todo lo que es el management y la gestión de ese propio país. Con lo cual, el conocimiento que se tiene del mercado y la capacidad para articular de los actores específicos de ese mercado, de alguna manera nos posibilita tener una ventaja competitiva frente a otras empresas a veces mucho más globales. Para nosotros, el articular con la comunidad es un desafío. La industria farmacéutica tiene una actividad industrial en la que se importan las materias primas. En Argentina nosotros importamos parte de la materia prima para agregarle valor y empleo argentino y después volver a exportar por producto con valor agregado industrial. Creo que ese es un factor diferencial que permite potenciar no solamente la comunidad desde la calidad y la variedad de tratamientos que se le ofrece desde el área de salud, sino sobre todo en demandar trabajo especializado, altamente especializado, en carreras como química, ciencia, farmacia, etcétera, etcétera, que posibilitan el desarrollo de todo el ecosistema social. Creo que ese es un gran desafío y uno de los objetivos que nos planteemos en esto, es un dato ahí que vos resaltaste, es que nosotros nos ponemos como objetivo que más del 70% de la demanda de proveedores sea local. Por un lado nos da la autonomía y una agilidad de velocidad en la respuesta que tenemos para abastecer el mercado, pero por otro lado nos permite generar esa red de desarrollo económico que crece alrededor de la compañía y ese, si querés, objetivo está alineado con una filosofía de la familia, Bagó, que desde el inicio tuvo esta mirada y estos valores para desarrollar su compañía. Hay muchas cosas que quiero preguntarte, pero Ricardo, me conté en la familia directa de Bagó y esta cadena de valor gigante, pero claro, mil proveedores, ahí se agranda la cadena de valor, ¿no? ¿Cuántos son en la empresa hoy, Hernán? Y bueno, después esa gigante cadena de valor, ¿no? Exacto, hoy en la compañía somos mil personas en Argentina, somos cuatro mil en el mundo, te decía, tenemos compañías en veinte países, el crecimiento de Bagó se dio naturalmente hacia la región, primero por los países limitos y después fue creciendo hacia el norte, hoy estamos en todos los países de Latinoamérica y en el año dos mil inició, Bagó un proceso de crecimiento hasta el sudeste asiático, que era un nuevo mercado, digamos, que generaba muchas oportunidades y hoy hace, bueno, en el dos mil ocho inauguramos una planta en Pakistán y hace una de sus semanas se hizo una oferta pública en la bolsa de Karachi para ampliar esa capacidad de producción que Bagó tiene en esa región para abastecer a todos los países del sudeste asiático, así que, digamos, es un desafío en el que el crecimiento de la compañía en definitiva demanda para que esa actividad industrial sea sostenible el crecimiento de todos los proveedores y el ecosistema con el que se vincula la compañía. Hoy es muy difícil en un contexto global tan competitivo crecer aisladamente la mejor forma de poder sostener el tiempo ese crecimiento es con alianzas estratégicas con centros científicos con otras compañías farmacéuticas para tratar de complementarse y competir a nivel global así que ese es un desafío que si crees el entorno desde lo económico cada vez se eleva más la vara. Y creo que la salida al mercado de Karachi fue muy exitosa en cuanto a la respuesta al mercado de capitales con este Joy Ventures. Sí, 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 superó la expectativa que tenía la compañía y en una semana quintuplicó la oferta y bueno, superó lo que Bagó había ofertado y nos deja satisfecho porque hemos cumplido el objetivo de esta primera etapa pero bueno, también nos deja con una buena expectativa para el futuro porque vemos que la motivación y la confianza que tiene la compañía de crecimiento de esa región está por encima de lo que nosotros nos imaginábamos. Como dice la golfista con una buena sensación y dijeron lo mejor para el final por supuesto la cifra de inversión pero algo que fue muy impactante en el momento la presentación de la muchacha que hace, no sé décadas que trabajan de la Alberto uno de los colegios más importantes del país es de La Plata con maestros y profesores que hace años trabajan justamente en esta vinculación de Bagó con la comunidad educativa que es realmente muy impactante que tiene las mejores empresas argentinas y del mundo pero verlo ahí explicado por los protagonistas fue muy impactante contármelo de Alberto Tomás. Sí, exacto ahí es digamos cuando uno tiene contacto directo con esas historias y esas vivencias es cuando toma conciencia del impacto que tienen las acciones e iniciativas que a veces las compañías llevan adelante uno no habla de programas suena todo muy abstracto pero cuando ve las historias detrás de esos programas termina siendo un incentivo para sostener el tiempo la actividad con el Albert Tomás tiene prácticamente 30 años que iniciamos también por inquietud en la escuela que es una escuela técnica de mucho prestigio en La Plata es la segunda antigua de la Argentina después del Otto Krauss exacto y ellos tienen como un foco en temas digamos de desarrollo de ciencia y en particular de la química y la farmacia así que en la conjunción de esos intereses de la escuela y del propio de la compañía fuimos generando actividades para estimular la vocación y el entusiasmo de los chicos en esta materia año a año fuimos creciendo primero con participación en clase después llevando a cabo actividades prácticas y hace unos 20 años iniciamos una jornada diaria en la escuela en la que la compañía lleva equipamiento de lo que se denomina de baja escala que nosotros los utilizamos para pruebas pilotos que tiene que ver con el desarrollo y la investigación de productos de baja escala llevamos esos equipos hasta la planta con las materias primas necesarias y para generar productos que en un contexto digamos como una escuela se pueden desarrollar en un laboratorio y lo que hacemos es todos los cursos de cuarto y quinto año de la especialidad de química y farmacia participan de esa jornada produciendo una crema desde el inicio al final del proceso reciben las materias primas separadas las combinan las controlan las pesan simulan todo lo que es un proceso productivo y finalmente por el cuidado en el de producción que hay en ese proceso los alumnos pueden llevarse después el producto terminado que termina siendo una crema con vitamina A humectante etcétera etcétera y ellos participan de todo ese proceso y la verdad que bueno siempre el feedback que recibimos fue muy motivador y hemos logrado que digamos sumar ese granito arena para que muchos alumnos del colegio después sigan actividades digamos vinculadas con la ciencia y la industria así que es muy motivacional muy motivacional fue impactante porque por ejemplo nosotros no conocíamos bien eso ustedes nos mostraron los videos hacía 30 años que estaban trabajando los chicos estaban en una prenda industrial de Bago impresionante con sus atendos con la acididad con la metodología son 3 años que van trabajando hasta el último y creo que uno de los directores de ustedes es un egresado de allí estaba el director con una profesora que también fue alumna del mismo plano o sea el trabajo silencioso pero consistente genera esos videos que nosotros vimos Hernán la gente no sé si sabía mucho pero bueno ustedes lo estaban haciendo hace mucho tiempo y ahí lo vimos ¿no? Sí, sí tal cual y esa articulación es la que genera de alguna manera compromisos y diálogos sinceros y honestos a largo plazo creo que ese tipo de interacción con la comunidad y con todos los stakeholders que de alguna manera hacen su aporte también para que la empresa pueda crecer y desarrollarse ese reconocimiento creo que también genera digamos estas relaciones de largo plazo que tiene que ver con un compromiso social que va más allá de la actividad económica y para nosotros es el eje central de esta estrategia de sustentabilidad de triple impacto Hernán muchas gracias bueno estarán pensando en el próximo informe ojalá que estemos ahí para presenciarlo y después comunicarlo como siempre digo me compré desde la época que quiero mucho a la empresa y en todos los en los sociales argentinos hay algún producto con los colores y con los nombres reconocidos de los 90 años de la Argentina así que gracias felicitaciones y por supuesto siempre a disposición para poder contarle a través de nuestra pequeña contribución a la gente lo que ustedes hacen que la gente sabe y vive todos los días cuando está en salud o cuando no está en salud por supuesto el compromiso que tienen ustedes con la comunidad argentina y mundial muchas gracias Nacho y permitime invitar a tu audiencia que si quiere conocer más sobre la estrategia de sustentabilidad de VAGO visite el reporte en nuestro sitio oficial que es www.vago.com.ar así que los invitamos además está presentado sugerencias esa es la idea está presentado muy muy digamos con mucho colorido muy simplemente está realmente muy muy es muy lindo el informe que ustedes han subido y recomiendo que la gente se sume porque es de todos los días lo que estamos haciendo todos los días está el tema ambiental en nuestras vidas Hernán gracias por este tiempo de sábado y de la familia para nosotros un fuerte abrazo y siempre a disposición de VAGO muchas gracias Nacho un abrazo grande gracias Hernán muchas gracias el licenciado Hernán Dacuna director de relaciones institucionales del gigante argentino farmacéutico laboratorio VAGO que presentó su informe de sustentabilidad 2023 con una presentación realmente formidable gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.